Bueno, soy candidato de doctora en Ciencia Política de la Universidad de Nueva York. Entonces, estoy haciendo mi tesis sobre el tema de conflictos socioambientales, un enfoque en el sector minero. Y entonces vivo en New York, pero vengo a Perú cada dos o tres meses. Esto es como mi cuarta o quinta visita. Pero es mi primera vez estar aquí. Entonces, es chévere estar aquí con ustedes, conversando con gente, conversando a la gente sobre el tema. Y quería, bueno, compartir unas experiencias y también como un poco de conocimiento del campo de Ciencia Política. Entonces, vamos a hacer un poco de teoría de juegos hoy. También unos casos que pueden ser interesantes para ustedes. A través de mi experiencia, he trabajado con DELUMA, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente en el Estado, especialmente en el campo de conflictos socioambientales. Y también con un ONG en Ecuador que se llama LAFLA, la Fundación Futuro Latinoamericano, en Quito. Entonces, ahí aprendí un poco en castellano también, un poco sobre el sector. Pero, entonces, para empezar, como la pregunta más importante, puede ser como más fundamental de estas investigaciones, ¿cuáles son los conflictos socioambientales? ¿En qué estamos intentando investigar y entender? Bueno, en general hay dos objetivos que yo manejo. Hay uno, lo cual es como un conflicto sobre distribución. La idea de aquí es que hay conflictos sobre la distribución de costos y beneficios de las industrias extrativas. Ya sabemos que la minería pública como impactos ambientales, impactos sociales, y también tenemos unos beneficios fuertes en términos económicos. En términos de empleo, en términos de ingresos, en términos de infraestructura y todo. Entonces, puede ser, puede tener un conflicto de distribución, que hay los dos. Y también, hay otro, hay otro tipo de empleo, lo del control. Esto tiene más que ver con guerra civil, como, por ejemplo, hay el caso de Colombia, donde hay ingresos del sector sector real, que vienen a los municipios rurales, y hemos visto en los últimos años que cuando el precio del petróleo sube, hay más conflicto de movilidad local, pero en los parios militarios intentan aportar el municipio utilizando violencia. Entonces, es más, como un conflicto de control, que tiene que ver más con violencia, y tenemos que ver con violencia. Bueno, la segunda pregunta que voy a plantear es, ¿por qué hay conflictos socialmente? Y, bueno, hay como tres importantes. Entonces, la primera es falta de información. Voy a discutir, este, este, esta procesada un poco más en un minuto. Tenemos también falta de confianza. Y finalmente, lo que decimos problemas de compromiso. Hay varios de todos estos. Y, para un poco, seguir desarrollando estos conceptos, voy a poner como un pequeño ejercicio con la teoría del juego. Vamos a entender un poco, cómo funcionan estos tres, como faltas, problemas, en términos de negocio. Entonces, vamos a tener dos actores como arquitectos. Y ya sabemos que en la realidad hay bastantes actores. Entonces, eso, es más, como completo. Pero para poner un modelo del mundo, vamos a tener dos. Y son, lo que decimos, comunidad y empresa. Y, vamos a tener como un pequeño matriz, que tiene las opciones de los dos. Y, aquí es comunidad, como arriba. Y, a la izquierda, empresa. Y, vamos a pensar también que los dos actores tienen dos opciones, dos acciones que pueden tomar. Y, la idea, bueno, ya sabemos también que la realidad es que tienen más que dos acciones que pueden tomar. Pero, para un poco pensar, en estos tres ecuaciones, vamos a tener solamente un modelo más simple y básico. Ok. Ok. Por parte de la comunidad, vamos a tener una acción, colaborar y manifestar. Y, por parte de la empresa, cumplir con sus promesas y no cumplir. La idea, acá, es que pueden tener un compromiso entre comunidad y empresa en términos de distribución de recursos, costos y beneficios, ¿no? Y, los dos, bueno, hay como un convenio que dice que, bueno, esto va a pasar y esto no va a pasar, ¿sí? Y, después de este, la empresa tiene que decidir, ¿va a cumplir con el convenio o no va a cumplir? Si cumples, hay que pagar, hay que encontrar a la gente, hay que hacer más cosas. Entonces, es costoso hacer reservas. También, la comunidad tiene que decidir si va a colaborar con el convenio o manifestar y hacer demandas de más cosas, ¿no? Decir, bueno, queremos más empleo, queremos más recursos o cualquier cosa. Entonces, hay como cuatro opciones de cuáles serían los resultados. Y los dos partidos tienen que decidir, independientemente, cuál acción eligen. Entonces, vamos a tener como, para hacerlo simple, como un número de utilidad, digamos. Un número de, por cada actor. Entonces, acá, pongamos el cuarto. Puede ser cualquier medición. Solamente que, en términos de utilidad, si hay, si la comunidad colabora y también la empresa cumple, los dos decidirán. Bueno, el primero es, bueno, el primero es la empresa y el segundo número es la comunidad. Bueno, segundo, tenemos la situación donde la empresa cumple, pero la comunidad manifieste todavía. Entonces, en este caso, la empresa gana cero y la comunidad cero. Porque ya está cumpliendo, entonces está ganando ese cuarto, pero también puede demandar más, ¿no es cierto? Y, en este caso, la comunidad colabora, pero la empresa no cumple. Entonces, no está pagando su parte, entonces gana este cuarto, pero más tres por no tener que pagar cualquier cosa que compromete. Y, en este caso, tenemos uno y uno, porque estaba manifestando y, entonces, mejor que colabora, pero la empresa no tiene que pagar. Entonces, tenemos esas cuatro opciones. Y, en teoría de juegos, lo que haces es, ves las opciones de la otra persona y cuál sería mejor para tú, entonces. Entonces, si yo soy la empresa, si la comunidad colabora, yo tengo dos opciones, ¿no es cierto? Uno que resulta en cuatro y otro que resulta en siete. Entonces, el IGE es el siete, ¿no es cierto? Es más. Y, en otro lado, si la comunidad sigue analizando, también puedes ver cero o uno. Entonces, el uno es más que el cero. Entonces, en todas las situaciones, es mejor no cumplir, ¿cierto? También, desde la perspectiva de la comunidad, hay que hacer la misma cosa. Entonces, si ellos cumplen, ¿qué hago yo? Siete es más que cuatro, entonces, ¿cierto? También, así. Uno es más que cero. Entonces, para ellos también, es mejor, en todos modos, hacer la manifestación y pedir más, ¿no es cierto? Y, por ellos, no cumplir con el convenio. Entonces, por los dos lados, esto, cuatro, cuatro, de colaboración y cooperación, es más. Bueno, cuatro más que uno, cuatro más que uno. Pero, desde la perspectiva de cada actor independiente, es mejor elegir lo malo, digamos. Entonces, llegamos aquí con lo que, bueno, lo que decimos es el equilibrio de Nash, el equilibrio económico. Entonces, este es lo que ves, ¿no? Este es lo que vemos en muchas situaciones. Este modelo se llama el dilema del prisionero. Y, cuando estamos en esa situación donde hay problemas de compromiso y falta de confianza, no puedes decir al otro, bueno, yo voy a colaborar, cuando ya ellos saben que, cuando tienes la oportunidad, vas a hacer el otro. Entonces, esto, esto es parte del problema que tenemos. Y, imagínate, cuando hay más de dos actores. Que hay, realmente, el gobierno central, el gobierno local, el gobierno regional, dos ONGs. Y, también, no hay una comunidad, hay varias comunidades y también, como intereses diversos dentro de la empresa. Entonces, puede tener veinte actores. Todos decidiendo qué hacemos. También hay más de dos opciones. Entonces, es muy difícil acelerar o buscar, encontrar un convenio que nadie tiene el interés de salir, de detectar, digamos. Entonces, con esto en mente, y haciendo como la lógica a la revés, nada de esos dos actores firmaría un convenio así. Entonces, esto es como una lógica de conflicto que es súper difícil como superar. Es algo muy fuerte. Es algo que, bueno, estamos intentando hacer unos experimentos y unos proyectos para poder superar. Ok. Bueno. Tenemos una cosa más que quería, como, aumentar a la discusión. Es, otro problema se llama, el problema de, no, disculpen mi letra. Un agente principal. Es muy interesante. Es otro concepto bien interesante. De cualquier, como, de derecho, de, si suponísima o de cualquier. La idea de acá es que dentro de una institución, puede ser una empresa, un gobierno, comunidad, hay agentes que están negociando, representando a sus principales. Entonces, para una comunidad sería como su líder, negociando en el nombre de toda la comunidad. Entonces, en este caso, el líder sería agente y la población sería los principales. Y también en la empresa puede ser que hay, por ejemplo, un gerente de relaciones comunitarias que representa a los gerentes y los dueños, los accionistas de la empresa. También con el organismo. Y el problema es que muchas veces hay una información asimétrica entre estos dos, entre agente y principales. Entonces, este líder tiene información sobre el proceso que los pobladores no tienen. También los que están tomando decisiones a nivel muy alto en una empresa, en el gobierno, no tienen la información que tiene su agente en el cabo. Y muchas veces, no voy a explicar en detalle porque implica un poco de las prácticas burlesas, pero muchas veces, la gente tiene el interés de ser más agresivo que es el interés principal. Entonces, el negocio es muy duro contra el otro para que su principal no sea... Tiene problemas con el principal. Entonces, con esto, tienes dos agentes que se quedan considerando muy duro y no llega a un convenio, a pesar de que los principales tienen el interés de tener un convenio. Entonces, a veces no hay un convenio así que puedes salir del convenio. No hay un convenio así como algo principal. Entonces, hay como esos dos pasos, digamos. El primero es llegar a un convenio. El segundo es tener un convenio que no tiene problemas de compromiso ni de confianza. Entonces, ¿qué estoy haciendo de mi investigación? Tengo un proyecto que estoy estudiando con Altamina. La empresa Altamina es en Alcash. Y es como uno de los productores de cobre más grande del país y también del mundo. Y ellos han tenido algunos problemas en términos de conflicto, de huelga, de cualquier cosa, del pasado. Entonces, ellos tienen un interés de vender más este problema. También fue parte de la comunidad. Por ejemplo, hemos tenido discusiones con la Defensoría del Pueblo, con el OMS en Lima, que es parte del Consejo de Ministros. Y la idea es intentar experimentar cómo solucionar este problema. Y tenemos una intervención de comunicación, de intercambio entre la población y la empresa. Y estamos usando mensajes de SMS para construir una plataforma a través de que la población puede enviar mensajes a la empresa y también a la empresa al volvador. Y la idea es realmente encontrar a los intereses de los dos lados. También formar procesos de seguimiento para construir confianza. Y finalmente, reducir el problema de información asimétrica dentro de los dos lados. Para que los volvedores, todos tengan la misma información, pero también por parte de la empresa. Que todos los tomadores de decisión, entre el líder de la empresa, tengan la misma información sobre el problema. Bueno, estamos en una fase de piloto, de desarrollar plataformas con dos comunidades en Ancash. Y vamos a ver cómo funcionan. Y la idea es hacer un experimento, y rígulosa, en RCTs, en RCTs, en Randomized Control Trial, por la medicina. Donde vamos a tener 50 comunidades que reciben acceso a la plataforma. Como 50 que va a recibir la plataforma, y 50 que no. Y eso va a estar a través de asignación aleatoria. Y después de 9 meses, si funcionan bien, los de control recibirían la plataforma también. Pero lo que podemos hacer es comparar, después de estos 9 meses, si el nivel de conflicto, a través de los informes de Defensoría del Pueblo, a través de encuestas de percepción, a través de monitoreo de la situación local, podemos ver si el promedio de nivel de conflicto, en términos reales y en términos de percepciones, realmente es más bajo que en el público. Y también podemos medir el nivel de información, por parte de la gente, pero también dentro de la empresa. Y también este tema de confianza. Entonces, podemos hacer unos juegos, lo que se dice, se llaman juegos económicos, en que das un, como, un, un voto a la persona, y ellos pueden elegir donde se pone. Por ejemplo, si yo doy como 50 soles a una persona, y a mí le digo, bueno, tienes que elegir un proyecto de ONG local, un proyecto del gobierno local, o un proyecto de la empresa como su programa social. dentro de la empresa. Entonces, a través de ese, puedes ver si hay una diferencia de dónde ellos ponen su usuario entre los asuntos. Y la idea es, si la gente pone más en lo de, por ejemplo, de la empresa o del gobierno, tienen más confianza en su dignidad, en su capacidad de implementar cosas, y de funcionar de buena fe. Entonces, eso es un experimento que estamos haciendo con Antalina. Y ha sido un trabajo muy difícil, porque esta empresa es, bueno, tiene tantos brazos y burocracia y todo eso. Entonces, bueno, seguimos intentando, y vamos a ver qué pasa con eso. Pero también, más allá de esto, la idea es hacer también un experimento de mediación, de facilización de como personal, con mediadores, con facilizadores, en vez que solamente a través de mensajes. Entonces, esto no va a resolver, por ejemplo, una falta de confianza muy fuerte, por ejemplo, que hemos visto acá en Arquipa con la mina María María, también con la conga, la mina conga. Si la gente no confía en la información que está mandada por la empresa, también puede ser que la empresa no confía en la información que envíe la gente, entonces no va a resolver eso. Entonces, también mi investigación para la lectura es experimentar un poco con procesos de diálogo y también procesos de construcción de confianza después de un periodo de manifestación de violencia. Entonces, no sé, Ah, no, sí, ¿no? Gracias. Ya, sí tengo unos, unos, ya, ya, entonces. No, pero si quieres, no le tenía algo que así, yo creo que tenía algo que tenía que hacer. Ah, sí, bueno, ya. Sí, vale la pena, es un poco para empezar. Entonces, yo quiero, como un poco para terminar, mostrar unos ejemplos, explorando un poco la relación entre precios internacionales de minerales y el conflicto local a través de las cifras de monedad de la vida del pueblo. ¿Quién es ahí el...? Sí, sí. ¿Quién es eso? Claro, pero sí. Bueno, descubrí en todo eso. Entonces, esto es un estudio, es un poco, solamente un poco para también mostrar cómo, cómo funciona la investigación, en el sentido de política o más cuantitativa. Entonces, podemos cerrar unos, como así, la idea es explorar un poco la relación entre precios internacionales y entre generales, y el conflicto han significado la relación. Y el conflicto han significado la relación. Entonces, en los últimos años, hemos visto algo así. y... 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 y con los... junquitos aquí. Entonces. Pero, lo que... lo que podemos aprovechar es que, en el Perú hay mucha... minera. Entonces, hay aquí un mapa de cuál es el... el mineral más importante por departamento, entonces hay en la Amazonía más el petróleo, en el centro lo del zinc, toda esa parte de la sierra de cobre, unas partes de oro. Entonces, cada departamento tiene un perfil distinto de los diferentes minerales. Entonces podemos comparar los cada mes en cada departamento con los precios internacionales y el conflicto local y cómo funcionan todo esto. Entonces, lo que tenemos es, esto es como una tabla de regresión. Cuando hay precios más altos, el resumen es, cuando hay precios más altos de minerales, hay med 8% o menos de COVID-19 relacionados con COVID-19. Y no hay, y esta estrella dice que es significante en términos... Y también podemos hablar de protesta que no tiene que ver con minería, no tiene afecto, pero tampoco actividades por acceder a los niños. Y como para popular, podemos ver el precio de cocaína en Estados Unidos, y podemos ver cuál es el efecto de lo que queremos hacer cuando hay precios más altos de cocaína, o sea, más o menos relacionado con la interdicción y la iluminación en Colombia. Y hay mucho más actividad que se entrevista. Entonces, hay 8, 7% más actividad por parte de estos grupos de alimentos. Entonces, lo que nos dice es, hay una relación muy fuerte entre estas condiciones internacionales, y el conflicto local en Perú. Y lo que voy a mostrar es que hay un mecanismo bien importante de empleo. Cuando hay precios de minerales más altos, por mes, estamos corriendo, hay como casi, bueno, 4,000 personas más empleadas directamente en el sector, y casi 8,000 contraccadores más en el sector. Entonces, en todo, como casi 12,000 personas. Entonces, aquí podemos ver un poco que hay un relación entre los dos, la economía internacional, el empleo local, y también la situación internacional. Pero, no voy a explicar toda la situación porque realmente hay conflictos que más tienen que ver con confianza, con asuntos vitales, pero hay un impacto muy fuerte del empleo. Y también, es que la gente entiende que hay los costos y los beneficios. Y cuando no hay los beneficios, no hay el empleo. No hay como la economía libre y todo esto. No vale la pena sufrir esto, ¿no es cierto? Entonces, sí, eso es. Hay unas cosas más como de detalle, como hacerlo y toda la economía métrica y todo eso. Bueno, entonces, ahí, aquí me quedo y, bueno, estaré con preguntas o sugerencias o inequities. ¿Se ha considerado el factor de la transparencia al momento de intercambiar la información? Transparencia en términos de recursos? La información, información que proporciona la empresa a la comunidad. Sí, ya. Bueno, al menos en este experimento podemos elegir la diferencia en términos de, bueno, al menos la información que pasa a través de la página. Porque vamos a poder leer los mensajes y ver si hay una diferencia, bueno, en los casos donde hay mucha diferencia, no sé. En términos generales, no sé. No sé realmente, uno, si hay diferencias entre distintas empresas, en términos de su transparencia. Tampoco si la gente la confía en esa información. Entonces, podemos medir a través de una impuesta o algo así, pero hasta ahora no sé. En el tema de minería, bueno, los problemas de Perú son, más que todo, aparte del conflicto social, son medioambientales. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la mina y el ambiente? Porque sabemos que, o sea, de por sí una mina produce contamina. Y eso es lo que genera el conflicto, porque los pobladores se quejan de la contaminación. Y básicamente las minerías están sometidas a controles diarios, o sea, semanales un poco, de anticontaminación, o no sé. ¿Cómo llegar a un equilibrio para que, si bien la mina le puede decir contamina, pero estamos llevando un control para que la gente tenga confianza en la mina? Sí. Bueno, esto es directamente el problema acá, ¿no? Es que la gente sabe que puede ser que la empresa no tiene el interés de cumplir con un compromiso de controlar la contaminación, por ejemplo. Tampoco de dar información verdadera sobre la contaminación que será y también su control. Y terceramente, su habilidad de saber cuál sería la contaminación. Entonces, me parece a mí que hay que tener otro control exterior, ¿no es cierto? Entonces, puede ser el Estado, pero el Estado también tiene su interés de desarrollar el proyecto para los ingresos, ¿no es cierto? Los impuestos. Entonces, desde la perspectiva de la comunidad, no hay una persona que puede realmente controlar como tercer partido, digamos. Entonces, es muy difícil. Hay que tener ese tipo de cosas, donde hay una persona, una institución, y entonces se está intentando promover como se nace, como institución nacional que tiene representantes del Ministerio de Energía de Minas, también del Ministerio del Ambiente y todo esto. Para hacer ese tipo de trabajo, pero no sé, porque tienen que construir confianza con la gente que realmente va a cumplir. Entonces, pero tienen todas las razones. Hay demasiados actores, como usted dijo, hay comunidades, Estado, ONG, empresas, gobiernos locales, regionales, etc. Hay demasiados actores, como nosotros aquí, en realidad. Y es imposible encontrar una coincidencia, por ahí un modelo matemático que coincida. No se puede, no se puede. Bueno, en esta investigación, no se ha visto la posibilidad de derivar o de que la necesidad, o sea, la necesidad de que el Estado sea el que tome la actividad, la actitud de tratar con todos, con todos los gobiernos, y tener cierta autoridad para hacerlo. Entonces, lo hemos visto en Conga y ahora lo hemos visto, pues, pero así, con unos palpados, pero directamente acá en Tiamaría. Donde es un desorden, donde es un desorden pero absoluto. Nadie sabe nada, y actualmente estamos recién tratando, después de dos meses, unos cuantos cuantos, recién estamos tratando de informar. Pero aún así es insuficiente, porque quien lo está haciendo es la empresa. Siempre hay dudas, siempre hay dudas de que tienen interés. No hay la, no se ha visto la necesidad de que sea el Estado el que tenga más participación. El Estado se supone que es la parte más imparcial. Si no, nunca vamos a llegar a un entendimiento. Estado a la vez está haciendo propaganda, y ha convencido aparentemente. Pero por ser la empresa, simplemente se desconfiere. Me parece que tiene que ver con dos cosas. El primero es la definición de cuentas. En términos de, bueno, primeramente con el Estado, en que, bueno, todos los últimos clientes han dicho, bueno, voy a ser más fuerte de comprar las empresas, más para la gente, bueno, no vamos a tener minería sin un proceso muy fuerte de consulta y todo esto. Pero cuando eres en esta silla, en el asiento del presidente, bueno, igualmente como este ejemplo, no tienes un interés de cumplir con esta promesa de la campaña. Pero uno, no puedes ser elegido inmediatamente. Y segundo, tienes que, bueno, tienes un interés de recaudar lo más posible y el sector minero es lo más fácil de hacerlo rápidamente. Entonces, no es imparcial. Tienes un interés y es político en términos de votos, en términos de colegiosistas, cualquier cosa, pero también esto de impuestos, de cómo recaudas. Y tiene que ver con la corrupción también, porque en el sector minero es tan fácil hacer proyectos, recaudar un poco al lado. Entonces, entiendo lo que estás diciendo, pero es muy difícil realmente confiar que los intereses están alineados sin tener una rendición de cuentas bien fuerte. ¿No es cierto? Para que el Estado realmente cumpla con su rol. Y realmente es su rol. De hacer como la autoridad máxima para todo el sector. Entonces, de mi parte, como por el todo, eso es una cosa de rendición de cuentas por parte de los políticos. Y entonces, en la seguridad normales, porque en el Perú, ha habido un incremento de minerías normales, por lo que se ha explicado de las protestaciones de la gente. Porque no acepta de que él está en el reino, entonces la minería sale, pero de manera informal. Y eso es de que el Estado no tenga ingresos. Sí, es muy importante esto. De varios lados. Uno es que la minería informal contamina a un nivel muy fuerte. No tiene controles, no tiene información, no tiene los equipos para realmente hacer la anticontaminación. Entonces, esto de parte ambiental es muy fuerte. La otra cosa es que, en el Estado, es muy difícil recaudar de estas actividades realmente como impuestos y controles. Entonces, para ellos es más fácil desarrollar proyectos muy grandes con empresas bien organizadas. Inves que realmente hacer el trabajo de manejar este sector, me parece. Porque implica mucho trabajo, menos, poco recursos para el Estado. Y también la gente, bueno, los pequeños productores de ese sector son bien organizados. Y entonces, como dices, siempre hacen protestas y todo esto si intentas arreglar. Entonces, me parece que desde la perspectiva del gobierno nacional, no vale la pena en muchas casas de realmente controlar y regular este sector. No sé si eso es irregular. Sí, justo lo que le quería preguntar está relacionado con la minería informal. Porque a mí me parece muy interesante cómo, siendo la minería informal mucho más dañina para la economía y la política del país, es más aceptada por la población. Entonces, yo pienso, ¿qué podría, o sea, qué propone usted que haga una empresa grande, una transnacional, para lidiar con eso? Porque en realidad es ilógico, pero se da. Entonces, hay muchos factores que van más allá de la aceptación, la confianza, sino que ya vienen arraigados desde la historia propia de nuestro país, ¿no? Claro, sí. Entonces, porque yo pienso que principalmente en los sectores, en las localidades donde se da la minería, hay mucho descontento con que, no sé, o sea, vengan personas de fuera y se lleven, o sea, muchas personas tienen esa idea, ¿no? De que se llevan el recurso, se llevan el dinero, entonces mejor la minería informal, porque das tres años al país, pero me beneficio yo. Entonces, ¿cómo puede lidiar con eso una empresa de ese tamaño? Sí, a pesar de ser, de ser como, de estar contaminando, menos los recursos, o sea, no quieran en la zona. Sí, me parece que es una cosa de información, de como sensibilización, en términos de los costos, de corto y largo plazo, en términos de contaminación. Pero también, en términos de, de, por parte del estado, es realmente regular, ¿no? Entonces, porque hay estas externalidades en que la gente es muy, muy lejos de esta extracción informal. Bueno, hay que, en dudas, muy lejos todavía hay contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con información, puede ser a través de ellas, y también un, un, un esfuerzo por el estado de, eh, regular, pero es, es muy difícil, porque, es muy grososo. Porque son en, en, en áreas como, en rurales, o, sí, pero tienen todos, en términos de, de este, este vista de, entre un, 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 un empresa que viene, puede ser al extranjero, pero, también de lingua. Entonces, y, entonces, y, toda esta historia de, como, explotación, y, también de, como, colonialización, o, también, dentro, fuera del país.